TORITA TORITA Eso es verdad Esa bruja era muy mala Pero era nuestra soberana Esperaba que Dorita Fuera nuestra nueva gobernante Después de que terminara con la bruja malvada Y hoy que Dorita se vuelve a ese lugar llamado Cáncer Qué desgracia ¿Y qué es lo que vamos a hacer, eh? Espera A lo mejor deberíamos preguntarles a ellos Sí, vamos con la niña ¡Dorita! Disculpe, pero queríamos saber si sus amigos también se regresan a Cáncer No, señor, yo no voy Es que nosotros somos de Oz ¿Qué? ¿O eso quiere decir que posiblemente uno de ustedes podría ser nuestro soberano? ¿Qué soberano, dicen? Son ustedes muy amables Pero la verdad es que yo no podría ser soberano de Winky o de ninguna parte porque no tengo cerebro Y yo soy solo de hojalata Así te quiero Ay, a mí me gustaría que aceptaras porque eres muy bueno con los niños Y usted es muy fuerte, ¿verdad? Pero el león es fuerte No, 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 no Nos sentiríamos muy protegidos si el hombre de hojalata aceptara Claro que sí Esperen, la verdad es que yo no tengo corazón y un gobernante debe tener corazón, ¿no creen ustedes? Por eso es que debo ir a ver al mago de Oz Para ver si él puede encontrar un corazón para mí Cuídense mucho, adiós a todos Que tengan buen viaje Gracias por todo Adiós Te vamos a extrañar, Dorita Adiós Adiós, feliz viaje, cuídense mucho Doctor, vámonos Adiós, hombre de hojalata No olvides su promesa No la olvidaré Adiós Adiós Adiós, pueblo de Winky Dorita ¿Qué pasa, hombre de hojalata? Hace apenas unos días estaba destrozado en este mismo lugar Y ahora... Tengo que ver al mago de Oz Perdónenme Pero yo no puedo ser su soberano Yo no tengo corazón Y no se puede ser un buen gobernante si no se tiene corazón ¿Y cuando tengas corazón regresarás a este lugar? Sí, pero vas a volver a gobernarnos algún día ¿De verdad vas a regresar, hombre de hojalata? Por favor, sea nuestro líder ¿Qué pasa, hombre de hojalata? Tenemos que apurarnos para ver al mago de Oz, hombre de hojalata El sol va a caer pronto Bien, vamos, rápido Creo que es algo bueno que el sol se oculte en el oeste todos los días ¿No te parece, Dorita? Es cierto, así podemos seguir nuestras sombras Cuando sea el gobernante, construye un camino hasta la ciudad de Esmeralda Buena idea Entonces podríamos volver y visitarte, hombre de hojalata En realidad, todo más de la ciudad de Esmeralda Con esta ciudad de Esmeralda La ciudad de Esmeralda Sobre la ciudad La ciudad de Esmeralda Ariya ¿No saben hasta dónde llega este bosque? Dorita, por favor, no vayas tan rápido, no podemos seguirte Perdónenme, pero me pregunto qué camino tomar, no sé Yo creo que podemos caminar en línea recta, Dorita Después de todo venimos del oeste ¡Hombre, de hojalata! ¡Amigo León! Solo soy un espantapájaro sin cerebro No, no es tu culpa, espantapájaro, soy yo quien no sabe en qué dirección tenemos que ir Señor León, hombre de hojalata, ustedes conocen el bosque, ¿qué dirección debemos tomar? Seguro que es por ahí, tal vez ese es el camino, probablemente no Ninguno de ustedes sabe, ¿verdad? No, Dorita Toto quiere llevarnos, vamos a seguirlo, amigos, ¿de acuerdo? Creo que hay algo raro en este bosque No es el mismo bosque de antes ¿Les parece que no es el mismo? Yo creo que es igual Toto, Toto, ¿dónde estás? Toto, no es tu culpa si no sabes qué dirección tomar, ven conmigo Espera un momento, Dorita Señor espantapájaros, ¿dónde está el hombre de hojalata? Yo pensé que él estaba atrás de nosotros Es difícil ver con esta niebla ¿Qué le sucedería? Nos perdió Dorita Yo... ¿Qué? No... Dorita, descansemos un rato ¿Quieres? Ah, eso es exactamente lo que yo iba a sugerir Sí, es una buena idea quedarnos aquí hasta que se acabe la niebla Los pájaros dejaron de cantar Toto, ¿qué te pasa? Toto, ¿qué te pasa? ¿Qué fue eso? Por aquí están cayendo muchos árboles Creo que ahí va a caer otro Viene hacia acá Toto, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Ocultémonos detrás de ese árbol. Rápido, síganme. ¡Ay! Eso es lo que destruyó los árboles. No hagas ruido, podría descubrirnos. Ven. ¡Ay, va a comerme! Vamos a estar bien, ya se fue. Yo estaba realmente asustado. ¡Uy, qué miedo! Te has portado muy mal, Totó. Ay, Dorita, habría sido mejor haber volado con los monos con alas que enfrentarnos a estos peligros. Estaba pensando lo mismo, amigos. Los llamaré. ¡No, no lo hagas, Dorita! ¡No, no, Dorita, no, no! ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! Alguien llama. Creo que dijo Su Majestad. Tú eres la única entre nosotros a quien pueden llamarle así. ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! ¿Quién eres tú? Por favor, acércate de una vez. ¡Dorita! Pero no llamé a los monos con alas. No lo hice. Totó, cálmate, cálmate, tranquilízate. Así que eras tú quien llamaba. Sí, pero perdone. Llamaba al rey de los animales. Mira bien, este mono no tiene alas. Yo llamé al rey de los animales, al león. El rey y yo... Es verdad que soy un león, pero... ¡Queremos al rey para matar al monstruo! ¡El monstruo! Usted dice que hay un monstruo. ¡Esperen! Yo también voy. ¡Ayúdenos, Su Majestad! Antes de que el monstruo llegara, este bosque era un lugar muy pacífico. Pero ahora está aterrorizando a todos en el bosque. Está atrapando a todos los animales. Por poco nos atrapa. Y somos los únicos que quedamos. Pero cuando vio al león escapó, huyó. León, usted es el rey de los animales. Ellos quieren que yo pelee contra ese monstruo. Porque yo, yo soy un cobarde. Me da miedo pelear. Todos te vamos a ayudar. ¿Verdad? Sí, claro que lo haremos. Cuenta con nosotros. Gracias. Pienso que este enorme monstruo debe tener su punto débil. Puede que sea cierto. Pero no creo que podamos vencerlo con un trozo de madera. ¿No lo crees, Dorita? Pues yo creo que es mejor que no traer nada, amigo espantapájaros. Dorita, no vayas tan rápido, por favor. No seas tan lento. ¿Quieres ir adelante mejor? No. El monstruo debe estar muy cerca, Dorita. Estos restos nos señalan qué pasó por aquí. ¿Ya dijiste eso? Si el monstruo nos ataca, debemos correr hacia el espesor del bosque, Dorita. Así irá más despacio y... Ya dijiste eso antes, también tranquilízate. Mira, Dorita. ¿Y ahora qué pasa? Todo este destrozo luce diferente. Es peor aquí. ¿En qué dirección tenemos que ir, amigos? Dorita, voy a ver alrededor. Sí, buena idea. Dorita. Este es el fin del sendero del monstruo. Aquí no hay más destrucción. Entonces no es lo que el espantapájaros decía, después de todo. ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡No, yo no me quedo aquí! ¡Colidado! ¡Vamos! ¡No, yo no me quedo aquí! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Alguien tiene una idea! ¡Están de cópagas! ¡No! ¡Asilio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahora qué hacemos? ¡Hay que esconderse pronto! ¿Pero en dónde? ¿Estamos al borde del abismo? ¡Ya tengo miedo! ¡Ocúltense, ocúltense, ocúltense! ¡Qué alegría! ¿Estás bien? ¡Sí, tengan cuidado! ¡Ay, yo me voy! ¡León! ¡El hombre de Ojalá te está en peligro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Usa tu hacha, hombre de Ojalá! ¡Cuidado! ¡Iré a cuidarle! ¡Ay, no! ¡Atrás! ¡Atrás, León! ¡Pásame! ¡Ahora te daré tu... ¡Lecido! ¿Estás bien? Yo sí, pero el león tiene que recuperarse Ustedes quédense aquí ¡León, no te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Esperen amigos! No puedo ser su rey porque tengo que ir a la ciudad Esmeralda De veras ¡Vamos a esperarte, León! ¡Felicidades, amigo! ¿Usted podría decirnos dónde está la ciudad de Esmeralda? No tengo idea dónde está esa ciudad. ¿Qué tan lejos está la ciudad de Esmeralda? ¡Es muy lejos! ¿Están seguros de que no me dejarán caer? ¡Claro que no! Ustedes me dejaron caer sobre las rocas una vez. ¿Ya lo olvidaron? Yo no sé si eso es verdad. ¿Recuerdan que hace poco les pedí que llevaran a un niño hacia el norte? ¡Fue un trabajo duro! ¿Tuvieron algún problema con él? No, ninguno con él. Pero el gato fue una gran molestia. ¿Qué pasa ahora, el gato otra vez? ¡Se vuelve cada vez más grande! ¡El gato se agranda! Creo que se está transformando en tía momi de nuevo. ¿Pero por qué tiene que transformarse en una mujer mientras estamos volando? ¿Cómo se supone que pueda llevarla? Se transformó en gato porque vivía una poción. ¡Pero el efecto está pasando! ¡La suelta! ¡La suelta! ¡Mesas toneladas! ¡La suelta! ¡La suelta! ¡La suelta! ¡La suelta! ¡La suelta! ¡Pero después de todo lo salvó! ¡Miren abajo! ¡Se puede ver la ciudad de Esmeralda! ¡Qué pronto llegamos! ¡Miren! ¡Llegamos a la ciudad de Esmeralda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!